Dejamos la ciudad de Siam para visitar nuestro siguiente destino, donde encontramos osos bailando, osos gigantes trepa edificios, autos decorados con osos y por supuesto a uno de los animales más adorables del mundo, el famoso oso panda. Así que bienvenidos a Chengdu. Estamos en el centro de preservación de osos pandas gigantes, se encuentra en la ciudad de Chengdu, amo a los pandas, amo a los pandas, aquí también hay panda, mira, panda, en fin, algo interesante de aquí y que en realidad es parte de lo que nos animó a ver los pandas aquí y no en otras ciudades, es que esto no se trata de un zoológico como tal, es un centro en el que hacen estudios para que puedan entender de mejor manera cómo preservar los pandas, ya que se encuentran en estado muy cercano a que sean declarados especies cercanas a la extinción. Entonces están aquí tratando de hacer los mejores esfuerzos para que este animal tan hermoso no desaparezca. Este centro inició teniendo solamente seis pandas enfermos y todos los que vemos aquí son las crías y cómo han ido desarrollándose todos los pandas que llegaron a partir de esos seis pandas enfermos. Entonces no es que casen pandas, que traigan alguno y lo tengan ahí encerrado como una atracción, no, son pandas criados en cautiverio con fines de estudio y de preservación de la especie. El momento de mayor emoción fue sin duda cuando vimos por primera vez a un oso panda desde tan cerca. Si estar frente a estos animales no te genera ternura, urgente debes ver a un doctor, si no, que te lo diga Berta. Por ahí está Berta, primera vez que Berta se queda encerrada tomando fotos, videos. No me importa, no me importa que una china haya apoyado su celular en mi cabeza como trípode, no me importa. El pandita estaba jugando muy bonito. Contrario de lo que se puede pensar, los osos panda no son solamente el clásico blanco y negro como hemos visto. En este centro de preservación también se encuentran osos pandas rojos. Cuando leímos al respecto fue realmente interesante enterarnos que eso existe, ahí hay uno. Lo curioso es que no parecen osos pandas, parece una especie de zorrillo o mapache. Pero sin embargo la cara, sí tiene la cara como los pandas y cuando camina también tiene un poco la torpeza de los pandas. O sea, cuando camina o está trepando en árboles, todo bien, pero cuando está en tierra camina también de una manera torpe como los pandas gigantes. Obviamente que la gente más viene por el clásico blanco y negro. Pero acá también lo pueden visitar. Es muy curioso porque también son bien ágiles. Justo hemos visto a uno que se trepó una ramita ahí delgadita, se trepa boca abajo y ahí está que come. Para comer lo que quiere. Muy curioso. Sigamos porque este parque es enorme. Es enorme. No vamos ni 10 minutos. Bueno, acá también hay pagos reales. No vamos ni media hora. Y hemos visto ya muchos pandas. Así que esperamos ver más pandas. De todos los tamaños. Así que vamos a seguir recorriendo. ¡Ujú panda! Respecto a los osos pandas. Algunas cosas que debemos decir son principalmente que se encuentran actualmente en estado vulnerable. Si la cantidad de pandas sigue disminuyendo, pueden llegar a estar considerados como especie en extinción tal cual. Este centro lo que busca es estudiarlos y ver la mejor forma de ayudar a que esto no llegue a este punto crítico. La principal razón por la cual los pandas se están extinguiendo es porque su periodo de fertilidad de la hembra en realidad es muy corto. Son pocas veces o pocas oportunidades en las que la hembra puede quedar embarazada, treñada. Entonces, eso lo dificulta. Y por otro lado, para variar, el ser humano y la deforestación del hábitat del panda genera que estos vayan desapareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, lugares como este tratan de mantener al panda en una situación real. Vemos que todo está lleno de bambú. Es bambú real, no es ficticio, no es de plástico ni nada. Y mucha de esta área es de por sí área boscosa. Entonces, se busca de que el panda esté en un hábitat lo más parecido a su hábitat real. Hay algunos carteles de precauciones aquí que es bueno que los consideremos. Tener cuidado con los carteristas. Siempre, eso siempre es algo que debemos hacer cuando estamos en un lugar de mucha gente. En segundo lugar, no treparse y obviamente no cruzar la barrera, ya que no hay rejas ni nada, son barreras bajas. Pero los pandas, por más tiernos que sean, pueden agredirte, tienen mucha fuerza. Entonces, no intentes eso. Y por último, hay muchos carteles que dicen no fumar y sin embargo hemos sentido el olor del cigarro en algunas áreas. No sean esos viajeros, por favor. Si algo les indican, tal vez eso pueda afectar a los animales. Entonces, evitemos eso. Nos encontramos en el monasterio Wenshu. Wenshu, traducido, significa dios de la sabiduría. Es un monasterio budista que además de ser un monasterio en funcionamiento, en actividad, también pasa a ser la sede central del budismo en esta provincia que se llama Sichuan, a la cual pertenece Chengdu. Dentro de este monasterio se encuentran zonas en las que los monjes realmente viven. Hay como pequeños departamentos o cosas así. Además, una de las cosas interesantes que se ve son una colección de más de 300 budas pequeños. Y algo en realidad muy bonito de aquí es que también tiene como un... Es como un parque en realidad. Tiene áreas en las que la gente solamente se sienta, en medio de muchos árboles, puentes y cosas así. Entonces, sinceramente, recomendamos este lugar. Es muy tranquilo. Nosotros hemos venido por la tarde, a pesar de ser sábado, no hay mucha gente. Y es como para caminar y relajarse y ver todo. Se siente mucho el misticismo del budismo en este monasterio. ¡Suscríbete al canal! A estas alturas del viaje, ya teníamos claro que las noches en las ciudades de China son una explosión de luces, comida y mucha bulla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Chofon. ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás? ¡Perú! ¡Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, s**t! Todo, todo de verdad muy activo y todo muy iluminado. Y ahora, cuando decimos que Chengdu es la ciudad de los pandas, no mentimos. ¿Pueden ver? Ahí hay un panda, un centro comercial. Es muy divertido, de verdad. Esta ciudad es todo panda. Deben ser una vueltita por acá, pasen de noche, que es muy tranquilo. También hay carretera de comida. Debe estar ahí, obviamente los precios un poco inflados porque es el centro centro. Sí, por estar en el centro. Pero debe ser una vuelta que es muy bonito y muy llamativo. Ajá. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Nos estamos yendo de la ciudad de Chengdu. Vamos a la próxima ciudad que es Fenghuang. Estamos yendo ahora a ciudades más al sur de China. Ya nos olvidamos prácticamente de lo que es la comodidad entre comidas de la ciudad. La seguridad para poder ir hacia ciudades más rústicas, podemos decirlo. Ajá. Un poco más rústicas. Así que... Y con más naturaleza. Y con más naturaleza también. Y con más naturaleza. Así que vamos a ver qué nos espera. ¡A por allí! ¡A favor, por subir! Nos tocó un viaje de 12 horas. Y así que solamente les puedo decir que nos vemos en el próximo video. No se olviden de comentar si les gustó los videos. De darle like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima ciudad. Que aún tenemos mucho destino más que conocer aquí en China. Así que... Verdita no dice chau porque va a estar al otro lado. Así que solamente yo me despido. Chau. Estamos en la puerta este. Una de las entradas hacia la ciudad antigua de Fenghuang. Y sí. Estamos debajo de un arco y acá no llueve. Pero estoy emocionada porque es el primer paraguas que tengo en mi vida. Así que lo voy a usar todo el día. Bueno, Albertita me ha dado una noticia muy bonita. Dice que porque es mi cumpleaños. Puede elegir almorzar lo que quiera, ¿no? Pero a un precio justo que no sobrepase los 10 yuanes. Lo que almorzamos todos los días. ¡Gracias! ¡Me necesito ayuda!